Las delegaciones de Veracruz y Tabasco han confirmado su participación en la Copa Ocosococla de Taekwondo a celebrarse el próximo 14 de noviembre. El piloto chiapaneco Gabriel Orantes Villatoro se coronó campeón nacional del trial dentro de la categoría intermedio de enduro y con ello cerró con broche de oro su debut en dicha modalidad. Chiapas es ratificado por el comité organizador del campeonato nacional Charra 2016 como sede del nacional 2016. Robizán se convierte en el primer finalista del campeonato municipal de softball de primera fuerza varonil al superar en dos juegos a pistones. Con gol de Osvaldo Alaniz, Chivas derrota 1 por 0 a León en la final del torneo de Copa y rompe una racha de tres finales perdidas. México y Nigeria buscarán el boleto a la gran final del Mundial de Fútbol Sub-17 cuando se enfrenten la tarde de este jueves en la semifinal del torneo de la FIFA.